Me dicen el tapatillo porque yo me crié en Jalisco Entre praneras y ríos, en los altos y en los riscos Y al rero y del tequilero, me he convertido en un charro Porque avanzo hasta merceros y debo a boca de carro Me dicen el tapatillo porque yo me crié en Jalisco Bueno gente, como ven aquí estamos con otro nuevo video para ustedes Ahora les traemos como blanquear una cabeza de jabalí Y dejarla en perfectas condiciones hasta que quede blanca, 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 blanca Aquí esta el proceso, este es el jabalí que matamos el otro día Yo con mi amigo Lo único que necesitan es agua Y un quemador que hirva bien el agua que la coza completamente Hasta ahorita es lo que se necesita Y vamos a quitarle toda la carne Que no quede nada absolutamente Que se coza bien cocido Y la vamos a seguir procesando Hasta el punto de que no quede nada de carne Bueno, ahorita pausa y continuamos Ahorita vamos a ponerla en el agua Para que esta quede blanca como un trofeo Aquí la vamos a dejar hasta que se coza completamente Y se pueda arrancar la carne O desprender la carne completamente del hueso Bueno gente, ahorita ya lo metimos a cocer Se le cayó toda la carne Miren, toda la carne se le cayó A ver, le queda parte aquí Pero falta limpiar todos los dientes, todo Hay que seguirlo cociendo Tiene más o menos como una hora Y se le cayó la carne Y se destrabó la quijada también Ahorita lo que falta es darle otra cocida más Para que se limpie bien Y que se quite toda la carne Bueno, pausa y continuamos con este procedimiento Para usar lo que vamos a usar Para que se blanquee Ahí estamos con ustedes Ahorita no le hemos echado nada aquí a la agua Absolutamente nada A continuación vamos a ponerle el peróxido Es peróxido Y este lo consiguen en el Walmart, el CVS En cualquier tienda que venda O una farmacia Ahí lo venden A una olla de estas Le ponen 946 mililitros Lo agregan al agua Tiene que ser una parte de esta Y tres partes de agua Entonces lo que hacen es Recuerden Es peróxido Y le ponen 946 mililitros A una cabeza de jabalí Y tres partes de agua Eso es lo que les va a dar el resultado Para que la cabeza del jabalí O de cualquier otro animal pequeño Se blanquee completamente A continuación lo vamos a dejar Que hierva Y que se blanquee Ese es uno La otra lo sacas Y hay que tallarle los dientes Bien tallado Y con el agua A presión Hay que sacarle todas las impurezas Que tenga el cráneo Adentro Por ejemplo Todo aquí adentro Va a tener impurezas Con la manguera Le vamos a dar Todas las impurezas Que tenga Por dentro de aquí Todo eso con la manguera Lo vamos a Lo vamos a quitar todo Como les explique Ahora con la manguera Vamos a necesitar Todo esto Todas las impurezas O pueden usar Una máquina De lavado de carros Para presión De esas pequeñas Pero no quieren darle Mucha presión Porque pueden reventar El hueso Pero es mejor Con la manguera De agua Nada más Como ven Queda limpio No queda ninguna impureza Entonces Ya aquí en la escuela Les iba diciendo Comentando Que con un cepillito Agarran Que tenga Que sea como de metal Lo agarran Y le caigan bien Las muelas Las muelas Se las caigan bien 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 Que se limpien Los colmillos Todo bien Y ya que esté listo Ya nada más Se le pone agua Para que todos estos Para que todos estos Hoyitos Queden bien limpios De impurezas Si las muelas Les talla uno Y quedan bien limpias Además Su agua Les va a quedar así Miren Blanca Blanca Tiene que quedar Tapado Completamente Y ya nada más Lo dejan secar Lo lavan bien Y lo dejan secar Y es todo Nada más El peróxido Es lo que se utiliza Una de peróxido Y tres De agua Que quede bien cubierto La cabeza Y es todo Mi gente Así es Pues esto es Este es el resultado Es el resultado Que quedó aquí Bien blanco Las muelas Están cayendo Falta pegárselas Para todos Aquellos Que Que Intentan Hacer esto Pues Es una Una práctica Muy fácil Así que ya saben Agua Lo cose Peróxido Y va a quedar Bien blanco Ahorita se va a secar Y va a quedar bien blanco Ya nada más Con Con un spray Con un spray De brill De abrillentar Le dan una pasada Lo pegan Al gusto Pueden pegarlo así Lo pueden pegar Con los dientes Para arriba Así O así Aquí está Miren Este es el resultado Del jabalí Que matamos Esta temporada Espero les haya agradado Si les agradó Denle like Suscribanse Y no olviden Compartir este video A toda A toda la gente Que quiera Hacer Algo como esto Se despide Su amigo Mi compañero Y gracias a ustedes Por ustedes Hago lo que hago Y no olviden Que esto fue Aventuras de un Tapatío Para ustedes Hasta la próxima Pues este fue El producto final Así fue Como quedó El jabalí De color Blanco O blanqueado Para todos ustedes Miren Esto fue Como quedó Para que lo cuelguen En su pader O en lo que Ustedes quieran Poner en una tabla O en una maderita Así quedó Miren Para todos aquellos Que quieran Hacer esto Así es como queda Ya con sus dientes No lo he pegado Todavía Pero lo voy a pegar Aquí Y lo voy a dejar Más o menos Que quede Como por aquí Así Para todos ustedes Gracias por Por seguirme Y acompañarme En mi canal Y nos vemos Hasta la próxima Con el otro video Gracias por ver el video Gracias por ver el video